El torneo consiste en algo que en la provincia de Jaén no se viene haciendo, que es jugar en medal play. Es un torneo que nosotros lo que pretendemos que no es el torneo, es resaltar un poco el gol y que el gol llegue a harto nivel, que tenemos grandes jugadoras aquí, ya con Handicap 1, con Handicap 2, Handicap 3, y hacer promocionar el gol lo más este. Y luego también tenemos que dentro del mismo torneo podemos abrirlo un poco, hemos creado el premio especial de damas, luego también está representada la escuela de gol que va en auge, y eso es lo que hemos hecho. Desde el campo de la Garza yo quería agradecer por un lado a Antonio Lucha como presidente del club de gol Ciudad de Linares. Dos cosas fundamentalmente, una que promueva este torneo, que como he dicho es diferente al resto de los torneos que hay en el calendario de pruebas de aquí del Parque Deportivo La Garza, ya que va primando un poco más el nivel que lo que es el volumen de participación, y eso lo distingue del resto de los torneos. Y por otro lado el trabajo que están haciendo del club de gocio de Linares con la escuela infantil, apadrinada por Enrique Ponce, y que pone en juego a más de 60 niños todos los fines de semana, aquí jugando, aprendiendo, mejorando, y que sin duda son el futuro del gol en la provincia. Por lo tanto ahí va mi agradecimiento al club y también a la Diputación, con Antonio Olivares aquí presente, por dos razones también fundamentalmente. Una porque sigue apoyando el deporte en estos momentos tan difíciles, donde el deporte parece que deja de ser algo fundamental y algo necesario, y bueno, y pasa a un plano secundario, con lo cual el seguir con su administración, con la Diputación apoyando el deporte, pues es de agradecer por todos los que formamos parte de este sistema deportivo, y en segundo lugar por acordarse también y apoyar el golf. El golf, como todos sabéis que aquí es un deporte prácticamente de base y no un deporte elitista, gracias a que tenemos estas instalaciones públicas y que permiten acceder a este deporte a toda la población. Para que estemos participando en primer lugar como patrocinadores de este primer torneo de gol Copa Diputación, y en segundo lugar por invitarnos a asistir también a esta presentación. Para nosotros desde luego es una gran satisfacción que se ponga en marcha esta primera edición del torneo de gol Copa Diputación, que se va a celebrar concretamente entre los días 9 y 10 de noviembre, es decir, el próximo fin de semana, que lo tenemos ya en puerta, y como bien se ha dicho, este torneo consta de dos categorías, perdón, en la modalidad de Medel Play 36, y que se va a celebrar en estas magníficas instalaciones públicas de la Garza. Yo creo que son sobradamente conocidas por la ubicación que tiene, por la calidad de las infraestructuras que la componen, y por el mantenimiento tan extraordinario que tienen al servicio de la ciudadanía en general de la provincia y de la comunidad autónoma. Y que esta Copa de Gol de Diputación, Copa Diputación, se celebre en la Garza, pues la verdad que nos hace sentirnos bien y muy satisfechos. Y luego, en una modalidad deportiva, saben que desde la Diputación Provincial de Jaén estamos apostando, no solamente por el deporte base, sino que nuestro objetivo también es crecer en aquellos deportes minoritarios que además, con la labor de promoción que se realiza por parte de los clubes y de las administraciones, están ganando adeptos y practicantes en manera muy importante. Y yo creo que precisamente el gol es un ejemplo claro de eso, y es que es uno de los deportes que más está creciendo. Y no es que lo digamos desde la Administración, sino que hay datos claros que así lo demuestran. Y yo creo que un número muy claro es que ya suman, en total, 1.500 federados de la provincia de Jaén en este deporte, en el gol. Y 1.500 federados que provienen de municipios como Linares, Marto, Úbeda, Torre del Campo, La Sierra del Segura en su conjunto, Baeza, Torre Perogil, entre otros muchos municipios. Y la verdad que estamos muy satisfechos por esa apuesta que hacemos y viendo que está teniendo respuesta ciudadana. Porque nuestro objetivo, en definitiva, es que la gente vaya creciendo en el número de practicantes, en cualquier modalidad deportiva, pero además que practique deporte de manera habitual. Y cuando decimos de manera habitual nos referimos evidentemente a que haga deporte casi todos los días de la semana. Y el gol precisamente facilita eso. Nosotros, con los datos que nos facilitaba la organización, también estamos muy satisfechos de la Diputación. Porque desde el periodo que se abre el periodo de inscripciones hasta ahora, pues ha ido creciendo mucho el número de participantes. Con lo cual, se espera una respuesta muy positiva a esta primera edición. Y es difícil, porque cuando uno inicia los temas, hasta que se conocen, van rodando y van funcionando, pues digamos que cuesta que la gente vaya confiando. Y sin embargo, pues estamos viendo que aquí ha habido una primera respuesta extraordinaria. Yo creo que eso también es síntoma de que el gol sea universalizado, como estamos diciendo, pero también, evidentemente, es un ejemplo de la buena organización y del buen trabajo que realizáis habitualmente y que ahora desencadena en una magnífica respuesta en este primer torneo de gol. La Diputación Provincial de Jaén, pues, como ya se ha dicho, mantenemos nuestra apuesta por el desarrollo deportivo de la provincia de Jaén. Y lo hacemos especialmente en unos momentos de crisis muy difíciles, en los que muchas otras administraciones están recortando en materia de deporte. Para nosotros ha sido una de las prioridades políticas que estamos manteniendo en tiempos de crisis económica. Estamos apostando por las políticas de empleo, por las políticas sociales, por las políticas de infraestructura y por las políticas culturales y deportivas. ¿Por qué? Porque entendemos que la cultura y el deporte, y ahora que estamos centrados en el deporte, pues son verdaderos motores económicos en la provincia de Jaén, que no solamente ocupan el tiempo de ocio, que hacen que tengamos mejor calidad de vida, sino que también, como digo, generan riqueza, generan prosperidad y generan empleo en la provincia. Y también yo creo que hay que poner encima de la mesa, cada vez que tengamos intervenciones públicas, esta importancia también económica y social del deporte. Nosotros, además, ¿por qué apostamos también por este tipo de eventos? ¿Por qué somos patrocinadores de este tipo de eventos deportivos? Además de mantener, y yo lo digo con satisfacción, todos los eventos deportivos que componen la programación de la Diputación Provincial de Jaén. Es decir, no se ha caído ni una sola actividad propia. La seguimos manteniendo y, además, introduciendo modificaciones, novedades muy interesantes que las van haciendo mucho más enriquecedoras para los deportistas de la provincia. Pero, además, estamos haciendo un especial esfuerzo en apoyar todas estas iniciativas que bien ya se vienen desarrollando en el territorio o bien surgen y se ponen en marcha ahora. Y yo tengo que felicitaros porque con esta crisis, con la que está cayendo, que os animéis a poner en marcha este torneo, dice mucho del trabajo, de la profesionalidad y, sobre todo, de la ilusión que la estáis poniendo. Y ahí, desde luego, la Diputación tiene que estar y hemos estado. Pero hemos estado también porque entendemos que el deporte es un instrumento muy valioso para la formación en valores. Y entendemos que, a través de este tipo de torneos y, sobre todo, con el trabajo que habitualmente hacéis, como con la Escuela Deportiva para Niños y Niñas, pues estáis demostrando que el deporte sirve para formar en el juego limpio, en el juego en equipo, en el juego individual también la superación de uno mismo, en el esfuerzo colectivo, en la integración de personas que quizás tienen algún tipo de discapacidad, en la igualdad también entre las personas, en fin. Es un verdadero instrumento muy importante de formación en valores. Y, por eso, la Diputación Provincial de Jaén también apuesta por este tipo de eventos que priman esos valores en la práctica deportiva. Y este es vuestro caso. Yo no voy a extenderme más, pero sí desear, primero, felicitaros, como he dicho, ¿no?, por la valentía de poneros en marcha con este torneo. Yo sé que va a ser todo un éxito por el número de seguidores que ya se han apuntado, que forman parte de los que van a competir, pero, sobre todo, por el trabajo tan magnífico que venía haciendo, que ha hecho que la gente se anime a estar con vosotros. Y, como digo, por la magnífica labor que desarrolláis de organización y de desarrollo del torneo, va a salir también excepcionalmente, porque tenéis mucha experiencia a vuestra espalda. Y, bueno, porque lo estáis haciendo en un entorno y en unas instalaciones maravillosas, como son lagartas, que aquí lo que se haga, desde luego, es garantía de éxito y lo puedo decir con experiencia. Yo lo único que me queda es animar a todos los que nos vean y nos escuchen a que vengan el sábado y el domingo próximo a conocer, a disfrutar y a pasar un día en familia también y disfrutando de este magnífico torneo que va a cumplir las expectativas, en primer lugar, de los participantes y, en segundo lugar, de los que vengan a disfrutar. Por mi parte, nada más.